Celebrar el Día del Campesino en San Pedro y Alimena, gracias a Dios por la oportunidad de haber llegado hasta acá. Tenemos premios como el motor, que ojalá la persona que se lo gane lo pueda utilizar. Tenemos sillas, tenemos motobombas, tenemos bombas de espalda, bombas de motor de espalda también, nylon de enlazada, guadañas, carretillas, abonos, semillas, alambres, palas. Especialmente para el campo, yo sé que la persona que se lo va a ganar, pues van a ser de gran utilidad para trabajar la tierra. Terminaremos el día con una tarde de toros coleados en la manga de coleo. Algo magnífico, algo gratificante, algo que reconoce la labor del campesino como tal en estos aspectos con los premios que dan. Le agradecemos al señor alcalde y a la primera dama por venirnos a celebrar el Día del Campesino acá en San Pedro de Alimena. Porque trajeron buenos regalos para el campesino, nos dieron los mercados de incapacidad de lanzados, los de adultos mayores, y estaban muy agradecidos con ellos. Tuve la buena suerte que me gané en motor fuera de borda. Por ahí para salir uno a pescar por allá, a buscarle uno para el sustento de sus hijos. Les agradezco al señor alcalde y a sus compañeros de la alcaldía. Gracias por ver el video.